Bienvenidos a la noche número 226 de Literatura en Tiempos de Peste. Esta noche de Elí Ramírez, el poema 63. Con cabeza de pato dos nubes me dejan ver el sol, el borde afilado de la tristeza que me manda viajados para partirme en dos. Se acercan las ilusiones con cara de revólver y vienen cojas, rengueando. Desde las cordilleras que la rodean el viento abre sus alas y como un dominejo sobre la ciudad se deja venir. Flota el silencio, el aire parece algodón. Me contemplo atravesado sobre mí mismo y me cuesta creer que vivo aquí, viendo solo el goterear de mis sueños. Gracias.